hola buenos días buenos días a todos buenos días a todas bueno hoy vamos a ir a otra sesión de estacas otra sesión de estacas bueno esto yo no iba a hacerlo ha sido una una coincidencia de bueno donde un comentario también lo tengo el gato bueno no tengo quiero el nombre apuntado no que me comentó jorge jorge peregrini de argentina es un comentario sobre la sobre todo los comentarios de la de la ceiba del palo borracho hizo unos unos comentarios y luego al final me dice me dice antonio tenías que probar con el hombús de hacer un hombús bueno pues tengo ahora tengo 7 de trocea una rama una rama cortada de frente de caza como hay un salón muy grande frente de caza mucha gente aquí que cortan hacen podas y a veces cortan ramas y tiran las ramas enteras hay cosa que no se debe hacer hay que tirarlo todo yo lo troceo todo muy pequeño pequeño metido todo en bolsas en bolsas de basura y se tira al contenedor en bolsas de basura o se llevan todas las ramas se llama el camión se llama el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene un camión de recogida que recoge todos los restos de poda pues bueno mucha gente llega a los tiran las ramas enteras en los contenedores lo ponen al lado de los contenedores cosa que lo que van con el camión de recogida de basura no se pueden entretener a estas cosas no pero bueno lo tiran y otros pues los tiran directamente ya al campo cruzan la carretera y lo tiran allí bueno pues dando la casualidad que me dice por qué no pruebas de hacer uno de jorge jorge peregrine porque no pruebas con un hombre bueno yo te digo este esta rama es una rama que tenía por unos 3 4 metros de larga cortada ya de hace está seco este es el ápice de la rama el lápice todo esto son trozos troceado he sacado seis trozos y el ápice también voy a probar todo lo voy a poner por aquí y bueno estaba tirada en el suelo esta rama ya cortada durante un mes estaba junta con otra de una rama también grande de yuca de una yuca la yuca están las dos tiradas allí la yuca es normal sabemos que la tiramos al suelo y solamente con que esté en contacto con el suelo enraiza aunque esté en contacto con que no esté enterrado ni nada simplemente una parte de la rama esté pegando el suelo pues enraiza y sigue sobreviviendo el ombuds por lo visto parece que es muy parecido también a la yuca por la por la textura de la madera es muy fibrosa mucha fibra pero luego al mismo tiempo es una es un tronco nervacio muy carroso pues mantiene mucho agua se mantiene de su propia humedad pues puede llegar a brotar incluso estando desenterrada y tirado en el suelo mire este esta estaca este es la corte del primer trozo de la rama larga la rama de 3 metros de larga es un corte que ya está cicatrizado por aquí está completamente seco esto es que yo lo limpio un poquito por aquí está totalmente seco y cicatrizado aquí pues bueno esto lleva cortado ya aproximadamente un mes por lo menos tirado en el suelo y bueno cuando voy a tomar café que voy a quedar al bar de al lado por las mañanas voy por las mañanas tomo un café ahí y los veo que estaba junto a la yuca veo la rama tirada allí en el suelo en el frente en el sol al lado de los cubos de la basura y digo mira por donde hombre mira qué casualidad que me ha pedido me ha pedido Jorge que porque no he probado con un hombus y digo ahora lo voy a probar voy a probar y he sacado siete estacas siete esta la voy a dejar sin cortar la no lo voy a cortar la idea de gana el corte seco tal y como lo tenía porque yo creo que es una es una planta el hombus es una planta de tan carnosa y tiene tanta cantidad de agua almacena tanta cantidad de agua y yo creo que no hay que meterla en el agua es todo lo contrario yo creo que es una planta que hay que al igual que la yuca y que plantas de grasa como los cactus e incluso es bueno dejarla secar dejarla secar unos días en vez de meterla en el agua en vez de tener agua dejarla secar ellas cicatrizan los cortes solos se secan y la humedad queda dentro del tronco están almacenando una cantidad muy grande de agua y cuando la plantemos yo creo que es mejor plantarla ya con el corte reseco bueno estos son cortes frescos de ayer porque los corte ayer trae la prolongación de esta luego la prolongación hasta tres metros y pico más de tres metros de largo y bueno como estaba diciendo que almacena mucha agua pero yo para mí tengo que decir también a jorge 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 peregrini de argentina un saludo desde aquí desde españa mallorca mallorca españa pues bueno le tengo que decir que yo ya lo intenté lo intentado otras veces ya aquí al lado de casa y hay vecinos que tienen árboles de estos de un bus pero en los parques alrededor de casa hay mucho aquí hay mucho más son gigantescos no unos casos troncos preciosos unas pertuberancias son preciosos como para mí como ya lo intenté una vez lo intenté con una estaca vieja en una estaca vieja de la de poda cuando corta cuando podan los árboles pues de poda con estacas viejas y lo he intentado también con brotaciones de de brotes nuevos también lo he intentado han estado los brotes nuevos incluso un año brotando pero al final se se me han secado dos las dos veces lo he intentado dos veces sin éxito ninguno y ahora voy a volverlo a intentar otra vez esto es una rama ya es una rama muy grande muy crecida gruesa pero es joven que es un vasta con muy fuerte ha cortado la rama para quitarle a para quitarle es como un supón muy grande porque un bastón en bastón ahora muy recto muy recto muy recto entonces claro al estar tirado de indio mira voy a aprovechar ahora y la voy a coger la vida después de atrás la voy a trocear la he hecho siete trozos y voy a poner siete pero no voy a caer en el error que caí con la otra dos veces que lo intenté que lo ha intentado porque resulta voy a ir quitando las de aquí porque voy a empezar a a plantar en alguna porque si no nos da tiempo a bueno quiero a ponerlas a ver la más grande esta más grande qué y luego voy a poner también una yuca un tronquito de yuca que tengo aquí también que también he cogido aprovechando ya que estaban las dos juntas de cortado también el trozo de yuca y digo por qué no intentar lo que había con una yuca bueno como estaba diciendo que estaba aquí un pez seco pero simplemente tirado en el suelo durante un mes porque llevo tiempo viéndola ahí tirada se está brotando por aquí mira brotación nueva tiene rotación mira que granificación que brote tiene aquí más bonito mire que brote incluso uno es casi rojo rojo este es más verde y uno de aquí un poco que es demasiado que tiene la hoja pues mantiene la hoja viva 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 una brotación que al que ha pegado estando tirado en el suelo nada más digo entonces no tiene que ser muy mala de enraizar esta planta el hombú solamente ya digo lo ha intentado una vez que fueron dos veces seguidas con viejos y con estacas viejas y platoncitos nuevos y brotes nuevos y sin éxito ahora voy a volver a intentarlo de ver pero lo que voy a hacer es que yo creo que que fracase con esta con estos intentos porque con esta prueba porque lo regaba normal la regaba normal como cualquier otra estaca yo creo que esto es que no hay casi ni que regar los dijeros sino que ponerla regarla una vez y dejarla hasta que el sustrato esté muy seco muy seco muy seco cuando todo el sustrato muy seco sale otra poquita de agua pero muy poquita muy poquita porque nos pegamos el primer riego o dos riesgos seguidos el tronco armacena y acumula tanta cantidad de agua que no es necesario ni regarlo siquiera yo creo que en el sustrato en seco seco le bastaría para enraizar porque si brota tirado en el suelo sin enterrar y sin nada sería fácil que con el sustrato seco incluso y regando en el tronco de vez en cuando echar tirarle un riego al tronco sin empapar el sustrato con el sustrato con mucho drenaje le voy a poner ahora mucho drenaje para que no se almacén nunca agua que no se acumule nunca la humedad sino que el agua tal y como le entra y se largue y se vaya y voy a intentarlo ahora y sin regar voy a regar muy poquito muy un poquito no voy a regar le dejamos que los tocones también porque por si se intenta brotar también de los otros de esto ya sólo dejamos también es un tronco un poquito largo pero no quiero cortar la parte de abajo que está cerca y si corto por aquí se queda muy cilíndrica y un poquito corto bueno lo que pasa que aprovechando los todos los los tocones esto que he dejado aquí pues si me brotan por aquí ya tenemos empezamos con una ramificador y si no ya cortar más adelante si engancha ya cortaremos y la pondremos a la medida que queramos bueno voy a empezar la voy a enterrar poco también porque nosotros también la enterré mucho y para esto lo voy a poner las voy a poner en macetas voy a poner en macetas y le voy a meter el drenaje debajo este tiene un buen drenaje porque tiene muchos agujeros esto es una parada de gravilla gruesa tiene ya dos brotes ahí preciosos solamente tiran en el suelo pero la fuerza que habrá plantado que no los echen que no brote y brote en el suelo ya digo para que no las voy a regar por eso mucho cantidad ahora antes de meter la taca muy gruesa esta no se puede pinchar pero bueno ya he dicho que la voy a enterrar poco muy poco lo voy a enterrar tampoco la voy a meter muy muy tendida porque si no luego la como pesa esta taca pesa mucho esta madera pesa mucho porque tiene mucha agua lo que hará es que me volcará la maceta entonces lo voy a poner un poquito más de pie más recta que no esté tan inclinada para que no me vuelque la maceta y en vez de enterrarla hasta arriba lo que voy a hacer es que voy a enterrar un tercio un tercio y sin apretar la tierra mucho simplemente que y que no tenga cabida de agua tampoco encima mucha cabida muy poca para que sea la humedad sea mínima yo creo que esta planta lo que nos quiere es humedad cuando lo hacemos destaca supongo que destaca se tienen que también se tienen que hacer estas plantas yo no lo he intentado bueno ya digo lo he intentado no veo dos y he fracasado con ella se me han podrido entonces cuando la estaca se pudre es por exceso de humedad está claro lo voy a hacerlo ahora sin humedad sin regalo no solamente lo voy a hacer un par de veces o una vez al mes nada más lo voy a poner por aquí una bueno tengo la seta de un par de medidas bueno voy a poner las más grandecitas en las tres macetas más grandes no le quito tampoco los tocones estos que les he dejado aquí para que me sirva de anclaje y la estaca no se gire tampoco la voy a poner de pie también no la voy a atender yo digo que pesan mucho si la atendemos un poco fuerza la maceta lo que sustrato con mucho drenaje sin apretar mucho el sustrato sino dejándole el sustrato un poco flojo para que drene bien muy bien para que el agua tal y como entra tal y como le cae que se vaya solamente que sea el tronco el que almacene la humedad voy a intentarlo de otra manera a ver si a ver si de esta forma podemos conseguir podemos conseguir que nos enraice yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí esta parece que está al revés porque los brotes a veces la brotación cae hacia abajo sale y cae entonces parece que está que tenía que estar al revés pero aquí hay un brote abajo que sale para arriba y ha estado pegado sobre el suelo y ha salido aún ha salido un brote pequeño aquí y está vivo, está verde ahí mismo lo ponemos así se incomplicaron la vida un poquito centrado nada más para que no se caiga y para que no se mueva hasta acá y ahora otra y aquí tenemos otra además esto tiene muy poco, muy poco tiene muy poca salida tiene un poco drenaje le meto si quieres hago un agujero grande aquí así dos agujeros que tienen un grande aquí le voy a hacer otros dos grandes también por tanto que sean bonitos los agujeros simplemente que que drene otro en el centro bueno tenía dos agujeritos dos agujeritos pequeñitos ahora hemos hecho cinco agujeros grandes que no tenga problema para esto es todo con el que dejo aquí para que mantenga un poquito más la humedad ahí ¿no? lo suyo sería cortarlo a raro de tronco porque va a brotar por detrás pero bueno si quieres brotar por aquí brotará también lo que ocurre es que si no brota por aquí y quiere brotar por atrás esto se cae solo normalmente en este árbol ¿veis? se seca se seca y se cae le estoy dejando muy poco espacio de riego para que casi casi cuando regamos que no se almacene a veces regamos el de al lado y este se llena se lo llena todo lo que hay vacío y almacena mucha agua así no cogerá tanta agua estando lleno puede coger muy poca bueno aquí hay ahora tres pequeños son macetas ya más pequeñitas estas son macetas más pequeñas de momento los coquetes que he dejado sirven de los sirven de anclaje para que la estaca no se gire no nos de vuelta sola bueno espero que no tengo tampoco yo costumbre en esta planta no ha hecho nunca tampoco bueno ya hice que dos intentos de dos intentos dos intentos fracasados este ya veremos espero que que este vaya bien y que a Jorge Pelegrini Pelegrini de Argentina que conoce esta planta bien si tú si crees que estoy ahora con la plantación estoy cometiendo algún error un error o algo me me manda me manda un comentario eh me lo comenta yo creo que bueno debería simplemente con esto es una planta simplemente que yo creo que lo único que que puede matarlo es el agua porque después de llevar un mes tiradas en tierra tiradas ahí en el campo en el suelo sin estar plantadas ni enterradas ni nada simplemente están brotando zolas eh por la cantidad que acumula de agua en el tronco tan grande entonces no creo que tenga mucha necesidad de agua esta planta por tanto lo que voy a hacer es eso eh como he dicho ahora dejarlas sin regar ¿sí? solamente voy a dar un riego ahora para que se adapte el sustrato a a las estacas y luego las voy a dejar que se ella vaya enraizando si quiere con su propio porque si enraizan solas en el suelo tiradas en el campo tiradas en el suelo enraizan solas con su propia agua que tiene acumulada en el tronco no creo que tenga problemas para para enraizar dentro de la maceta bueno voy a limpiar esta he dicho que he dejado este el ápice de la rama he aprovechado toda la rama entera eh he sacado 6 trozos 6 estacas y el ápice lo he dejado entero eh es precioso muy bonito muy bonito bonito eh totalmente en todo el centro pero luego parece un pulpo eh entonces que es más incluso es más gruesa de aquí arriba es más gruesa de arriba por toda la ramificación que tienen todas juntas y unidas eh en forma de abanico todas y una espina completamente en todo el centro entonces es una pieza muy bonita incluso es más cercada de aquí entonces estos tocones los voy a dejar para como ya digo que sirvan de entraje abajo esto no le molesta porque esto es almacén de agua también almacenan aquí humedad y ahora voy a cortarlas estas las voy a reducir todas eh las voy a reducir las voy a reducir y las voy a dejar también la ramificación de abajo es muy carnosa muy carnosa se corta con mucha facilidad incluso con la navaja con un cuchillo la podemos cortar eh ya la voy a dejar así ya la voy a dejar así por si quiere brotar pues por si quiere brotar así pues puede hacerlo y ya tenemos pues el árbol tenemos la estructura formada este más arriba aquí hay dos brotes juntos tendréis dejarlo los dos pero va a quedar muy harto de lápices a ver voy a cortar primero uno bueno creo que está bastante bien no está si le quito uno aún queda más bonito todavía le voy a quitar otro más si le da mejor la eh la estética de toda la rama a la misma altura bueno es una prueba más no perdemos nada haciendo esto no 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 si estoy poniendo siete si fracasan tres dos tres cuatro o una o dos si nos quedamos con una ya me basta también y con dos mejor claro bueno este tiene un apoyo estupendo se aguanta con con las propias ramas ya no importa ni sale sustrato pero bueno vamos a ponerle un poquito un poquito todo el que haga falta de luego si tiene que coger alguno quiero que sea este aunque sea más pequeño pero la estructura que tiene este árbol es preciosa es preciosa muy bonita muy bonita yo creo que la ramificación que tiene ni siquiera dibujada ni siquiera dibujada podría ser más perfecta así que que si se quiere secar que se sequen todas las demás eh y si tiene que sobrevivir una que sea esta bueno ya veremos vamos a probarlo eh una prueba más hay que estar probando siempre cosas siempre y esto ha sido yo pues no tiene intención de hacerlo gente es que con el comentario de de jorge jorge pellegrini pellegrini entonces digo mire pues voy a aprovechar ahora porque además también tenía tenía ganas de tener de tener un árbol de esto también bueno aquí me ha quedado un poquito un ratito tengo que poner también ahora una como digo he dicho que había junto con esta rama voy a mirar a ver tiempo que hay a ver tiempo que queda bueno queda un ratito todavía no da tiempo voy a poder hacerlo todas la voy a quitar de aquí a ver para poder sacar la estaca de esta sí la he metido en el agua esta sí la he metido en el agua la yuca es una yuca le he cortado un trozo aquí porque está aquí está más podrido y seco le he quitado hasta y limpiarla hasta sanear todo el corte eh bueno esta es una rama de yuca esta lleva aproximadamente llevo viéndola a mí no me interesa la yuca no porque yo tenía una aquí en casa grandísima muy grande era una bestia ¿no? eh yo creo que con el metro más de tres metros de de circunferencia la quité porque me pillaba a medio jardín casi ¿sí? y la arranqué la arranqué enterita toda la saqué de raíz toda y la yuca no no es no se ve como hombre como vosáis es una tontería pero como a mí me gusta hacer tontería pues esta es una de mis tonterías una tontería más de las mías ¿eh? y esa aquí mucho denaje la yuca otra que no necesita agua tampoco ahora si le echamos agua es que bueno revinta todo lo que pille levanta bordillo levanta todo lo que haya lo levanta y y que coste pero con el tronco engrosando engrosando el tronco ¿eh? es una base gigantescas y la yuca digo digo ¿por qué no probarla también como vosáis? esta lleva 4, 5, 6 meses si no lleva más cortada y tirada ahí en el suelo ¿eh? la llevo viendo ahí tirada bueno mira las raíces pero es que le he quitado le he quitado de aquí un trozo que era solamente que daba corteza estaba todo podrido por dentro pero la corteza y en la corteza estaba lleno de raíces todo toda esta parte que estaba tirada en el suelo así estaba enraizado todo enraizado ¿eh? y la yuca cada vez más grande cada vez más grande ahí brotando hojas nuevas tiradas en el suelo ¿eh? como resto resto de jardín la he cogido y la he cortado y he cortado este trozo hasta acá tiene una conicidad a ver muy bonita ¿eh? una conicidad bueno y tiene mucha conicidad lo que pasa es que en la llave es muy larga la he cortado la he dejado cortita yo voy a dejar una brotación por aquí y sacarle tres o cuatro ramas porque ramifica mucho la 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 yuca ¿eh? sacarle una ramifica de aquí hacerle cuatro ramitas bonitas y limpiarle la hoja como se limpia que se queda muy bonita cuando la limpiamos ¿eh? y a ver voy a tener un bocey de yuca también digo ¿y por qué no tener un bocey de yuca? ¿por qué la yuca no? se puede tener también no tendrá ahí tres como bocey pero para mí sí que lo tendrá entonces voy a hacer voy a mezclar eh la garbilla gorda que ha sobrado aquí abajo ya que ya tiene un poco de tierra la voy a mezclar con el sustrato que tenía quedado a poco un poco de sustrato y mezcló toda la garbilla para darle mucho más drenado un poquito ya para sentarla ahí y esta tampoco la debería de haber apagado esta pero pero es muy ancha, tiene bases y cuando esté lleno de sustrato no se va a mover tampoco lo vamos a poner en el sitio y ni siquiera se va a mover bueno esto va a hacer una base grandísima además tiene la yuca tiene una cosa muy buena que tiene que ser como bonsai es estupendo lo que queremos resulta de que no tiene enraizado no tiene raíces gruesas por muy grande que sea la yuca puede ya te digo la mía tenía tenía que necesitaba dándole la vuelta con el metro pues abarcaría unos tres de dos metros y medio a tres metros de diámetro es lo que tenía en el suelo ya lo que era lo que era el nevary de la yuca pues tenía muy bien muy bien de dos metros y medio a tres metros de circunferencia ya la puse yo también joven cuando vine aquí era más o menos del grosor de esto cuando la puse y bueno lo que ha hecho lo que hizo en diez doce diez o doce años porque hace cuatro pero cuatro años ya que la quité pues la he tenido que quitar porque se comía el pato entero es que se lo comía haciendo el nevary rompiendo levantando levantando las piedras del jardín del suelo y al final terminé quitándola decidí quitarla porque era una exageración bueno ha faltado una poquita de tierra y luego se la pondré de todas formas y si y si no tampoco tampoco que sea necesario porque esto no quiere tampoco mucha tierra basta que esté metida ya digo que está tirada hace un seis meses y está solamente tirada en el suelo y está brotando está brotando y enraizando todo lo que pegaba al suelo está enraizado así que vamos a hacer con una le hemos puesto mucho drenaje mucho drenaje vamos a intentar hacer lo que he dicho esto cicatriza muy rápido cuando pega dos o tres brotes brotaciones aquí junta tres cuatro brotaciones que pega junta le vamos a hacer una buena copa y eso cicatriza al cabo de dos años ya no se ve el corte para nada en dos años la yuca es exagerado como cicatriza como enraiza además hacen cepillones de no es ya raíces se puede decir que son estropazos ¿en? el enraizado que tenía la que quité yo del jardín tan grande en el suelo y las raíces eran muy finas finas finamente como un estropazo todo ¿en? no había forma de romperlas de ninguna manera pero mucho cepillón muchas raíces finas de raíces gordas ni una no encontrará nunca en la yuca no se producen raíces gruesas muchos capilares finos raíces muy largas si tiene donde estirarse se alargan todo lo que haga falta buscando humedad buscando entonces cuantos se hacen muy grandes ¿en? cuando tienen mucho espacio donde alargarse va a raíces raíces muy largas muy largas pero finas ¿en? entonces si tenemos raíces finas tenemos ya algo a nuestro favor que cuando seáis lo que quiere es un cepillón de raíces finas ¿en? entonces la yuca se produce eso eso ya lo tenemos como ventaja luego las ventajas son que se tratan de hojas largas pero bueno puede ser otro estilo de bonsai ¿eh? bonsai en yuca o mejor una yuca en bonsai lo voy a probar también no cuesta nada mira ha salido muy barato muy baratito torquito miren mucha conicidad y además le he quitado mucho ya le he quitado todo lo que tenía más conicidad abajo que estaba podrido es seco y le he quitado mucho de arriba que era donde estaba mucho más delgado pero bueno la conicidad que hay en cuanto empieza a engordar aquí va a empezar a engordar mucho de abajo porque ya digo la yuca engorda mucho 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 muy rápido un crecimiento muy rápido y lo primero que hace cuando empieza a enraizar es a engrosar y va a ser una va a tener una conocidad espantosa y yo creo que bueno va a ser una yuca muy bonita va a ser un bonsai muy bonito jejeje no quiero decir un bonsai muy bonito porque a lo que me van a criticar pero quiero decir bueno va a ser una yuca muy bonita ¿eh? para decir que tendré una yuca muy bonita entre mis bonsais que bueno a ver miro de cómo está esto que gracias por por seguirme por ver mis vídeos y que no dejáis nunca de verlo porque yo creo que merece la pena aunque haya cosas como esta de hoy este vídeo de hoy que no señale mucho internet pero bueno porque no para aquellos que les guste